¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy es lunes y como todos los lunes tenemos clases de teatro. Exacto. Antes de empezar la clase, los quiero súper felicitar. La verdad es que estuve muy contenta este fin de semana porque vi un montón de fotos y un montón de videos suyos. Hermosos videos donde los vi como se disfrazaban de exploradores o de superhéroes y superheroínas. Por favor, a los que todavía no lo hicieron, sigan enviando videos y fotos. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Me escuché con eso? ¿No? Ustedes no digan nada, ¿saben qué? Recién mi panza hizo un ruido en soporte. Hice un monstruo, pero no es un monstruo. Son mis intestinos, mi panza que me dice que tiene hambre. Tengo unas ganas de comer algo. Hoy, me encantaría comerme unas ricas galletitas de vainilla o con coco rallado o con chips de chocolate. ¿Ustedes me gustaría? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen ganas? ¡Buenísimo! Vayan a preparar todo lo que necesiten para convertirse en cocinero. Un sombrero hecho en casa y un guardapolver. Se lo podemos pedir a mamá, a la abuela o lo podemos fabricar nosotros. Vayan a buscarlo y volvemos. ¡Gracias! 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 Con la venada ganas de ganas de ganas de ganas. Soy cocinero experimentado y por mis plantas muy ag arbitránd expandidas, queАNLONES . ¡Anhala bet salon? E center a beso. ريx shoot in the kitchen and south, Recuperar un drawing, Recuperar el cañón de este canal de ganas de ganas de ganas, Sal, pimienta y cucarachas, zapallitos, espinacas y una hormiga de respaldas. Chichurites, no en botana, relladura de un limón. Todo, todo bien revuelto, con ingenio y buen humor. Ya tengo todo preparado. ¡Qué hermosa me quedó! Ahora solo me falta llevarla al horno unos 45 minutos y voy a tener mi bizcochuelo listo para poder hacer una rica merienda. Escuchen amigos y amigas, ustedes ahora mismo vayan y pregunten a su familia una receta y háganlas con ellos y después me muestran cómo quedó esa torta, esas galletitas, esas tortas fritas. ¿Se animan? Bueno, nos vemos. Me voy a llevar esto al horno. Y por mis platos voy a plafado Esto que mientras una receta... ¡Suscríbete al horno! ¡Suscríbete al horno!